¡Hey! ¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, Sammy. Que pedo, ese intro estuvo muy raro, ¿no? Bueno, ya, vamos a empezar con este gameplay. El día de hoy vamos a completar el juego de las aventuras del Capitán Espíritu. Ya, vamos a jugar. Y el día de hoy, ya fuera de cualquier chiste, me quiero enfocar mucho en el gameplay porque les voy a enseñar cómo pasarlo. Oye, ¿por qué nos vas a enseñar? Porque soy buena gente. Soy buena persona, amigos. Les quiero echar la mano. Les voy a enseñar cómo hacer todos los secretos. Les voy a enseñar un final donde vas al infierno, literalmente. Algo que tengo que comentar es, si se quieren enterar de la historia, este no es el video para enterarte de la historia. Ya hice uno donde analizamos un poco más la historia. Tengan en mente que si dejo correr todas las cinemáticas, el video se va a hacer muy largo. Y este video, más que nada, lo que estoy buscando es enseñarles cómo completar cada uno de los objetivos de la manera más rápida. Ayer subí un video pasando el juego, pero no me enfoqué en completarlo al 100%. Luego me puse a jugar para investigar todos los misterios. Y vean, en esta parte hay un mapa secreto que no vi en el primer gameplay. Ahí sale la casa. También ahí sale un laberinto. Y ahí sale la fortaleza. Primero que nada, les voy a enseñar a hacer el disfraz. Creo que es lo más fácil. Para armar el disfraz, primero tienen que ir al clóset. En el clóset va a estar la capa. Miren, ahí está la capa. La vamos a agarrar. ¡Bum! Tenemos la capa, amigos. Vamos a ver la lista de los objetivos que tenemos que completar. Si se dan cuenta, en este momento solo llevamos la capa. No es lo único que hemos hecho. Vamos a ir uno por uno. Les voy a explicar para que ustedes puedan completar el juego. O más que nada, para que vean. Porque este juego tiene misterios. Y me gustó mucho eso, que tenga misterios. Vamos a acabar de armar el disfraz, que es lo que les dije que iba a empezar. En el baño. En esta parte hay unas pinturas de Halloween. Un maquillaje. Lo tienen que ver primero. Ya que lo vieron, lo tienen que aplicar. Vamos a aplicarlo. Ya tenemos la máscara, el antifaz. La siguiente parte del disfraz está en el cuarto del papá. El cuarto del papá es esta puerta. Vamos a abrirlo. En esta bolsa deportiva, primero la tienen que ver. El error que yo cometí la primera vez es que solo la vi, ¿no? Y ya me fui. No hagan eso. Lo que tienen que hacer es regresar a la bolsa y darle en usar. Y ya tenemos todo el disfraz casi. Recuerden que el villano de este niño se llama Mantroid. Ya tenemos casi completo el disfraz. Y lo que hace falta es pintura para pintar nuestra armadura. La llave del garage está en esta puerta, en la cocina. Hay que agarrarla. Perfecto, la tenemos. Y ahora vamos a ir al garage, a abrirlo para acabar la armadura. Ya estamos fuera, en el mundo de la nieve. Y les tengo que ser honesto, este juego me gusta mucho. Lo estoy disfrutando. Bueno, ayer que estaba haciendo todos los secretos, me gustó bastante. Porque no pensé que tuviera secretos, ¿no? O sea, yo pensé que era un juego más que nada de una historia. No pensé que iba a haber misterios y cosas ocultas. Este es el garage. Vamos a abrirlo. Ah, una cosa que encontré cuando también estaba jugando es... En la parte de atrás del garage hay un hoyo. Vean, ahí está ese hoyo. Si se dan cuenta, cuando ves este hoyo dice que al parecer hubo visitas. Cuando entremos al garage vamos a encontrar algo. Pusemos la llave que conseguimos en la cocina. Y estamos dentro. ¿Escucharon ese ruido? Tal vez este juego tenga duendes. O tal vez solo sea un insecto, no sé, un animal o algo. Tienen que prender la luz, eso sí. Prendemos la luz. Y va a haber unas latas de pintura en esta parte. Miren, ahí está. Pintura en aerosol. Ya que lo ven, se activa la opción de usar. Un error muy común en este juego es que solo ves la cosa, pero nunca utilizas el poder. Eso es importante, usen el poder. Vamos a usar el poder. Es la pintura de aerosol. Esta cinemática está muy chingona, véanla. Esta cinemática está muy chingida. Eso fue bastante épico, ¿no? Ese baile ochentero, güey, qué onda. Ya que completamos un objetivo, si se dan cuenta, sale una palomita. Ya tenemos el disfraz. Algo que me gusta mucho es que cuando completas un objetivo siempre pasan como algo raro, ¿no? O sea, ponen una canción o ponen alguna cinemática. Vamos a tener que abrir este locker. La clave es 2005. ¿Por qué 2005? Si se dan cuenta, en la habitación del papá dice mucho este número, que fue como la época donde él jugaba básquetbol. ¡Bum! 2005, lo abrimos. Hay muchas cosas que puedes ir viendo para enterarte de la historia, pero este gameplay no es de la historia, es de cómo pasarlo. Así que vamos a agarrar los petardos. Estos petardos van a servirnos para el objetivo de derretir al muñeco de nieve. Y estando en la parte de afuera, vamos a ir con el mago de nieve, que así le apodan a este muñeco de nieve, ¿no? El mago de nieve. Ese es un objetivo, matarlo, destruirlo. Primero lo tienen que reconstruir. Ya que sacaba esa cinemática, vamos a darle en explotar, pero recuerden, no te va a salir esta opción si no tienes los petardos que sacamos del casillero. Ahora estás listo para batallar con el Capitán Spirit. Perfecto, destruimos al muñeco de nieve, ya está palomeado, ya llevamos dos objetivos. Este es uno de los objetivos un poco más aburridos del juego, que es encontrar a todos los muñecos. Yo les voy a enseñar dónde están. En la casa del árbol hay varios muñecos, pero con el que tienen que hablar es con el de Piratas de las Nubes. Hay otro juguete en la sala, es este dinosaurio, también jueguen con él. Miren, dinosaurio de juguete. Jugamos con él. En el lugar donde más juguetes van a encontrar es en el cuarto. Vas a agarrar este. Luego está este carrito, también jueguen con él. Es importante porque tienes que completar todos los objetivos. El guerrero del bosque también es importante, solo le damos en mirar. Objetivo completado. Ya jugamos con todos los juguetes. Y la hoja ya está toda coloreada y sale una palomita. El siguiente objetivo que tenemos que completar es jugar al juego de celular, pero cuando intentas usar el celular del papá tiene un código. El código es 42983294. Y luego presionamos OK. Estamos dentro del juego. Este es un juego de celular donde eres una salchicha corriendo y tienes que esquivar esas cosas con la mostaza voladora. Es un juego muy fumado, lo sé, es fumadillo, es fumadillo. Pero tienes que pasarlo. De hecho, creo que tienes que hacer más de 256 puntos. Perfecto, ya de todas formas, si aquí me matan no importa. No había llegado tan lejos. A ver qué pasa si llegan lejos. Es algo que no he investigado. Es que ya estuve jugando un rato este juego. Ah, me mataron. Estuvo bien, hice 600. Y ya con esto completas el objetivo, ¿no? Le damos en salir. Súper bien, ya hicimos el objetivo de jugar al juego de la salchicha en el celular. El objetivo que quiero hacer ahora es el objetivo del calentador. El calentador está atrás de esta puerta. Algo que me encanta de este juego es que es la imaginación de un niño, ¿no? Es lo que te van a entender. Cuidado, creo que no estoy alone. Y vean dónde estamos. Yo no pensé que esto iba a pasar. Esto es lo que les quería enseñar. Por eso hice otro video. Tenían que ver esto. No los podía dejar sin este contenido. Este es el calentador. Y simplemente te tienes que acercar, ¿no? Estás como en un lugar todo morado. Como en una dimensión terrorífica. Tipo Stranger Things. Y te acercas. Y le tienes que arrendomar. Muy bien, ya hicimos muchísimos objetivos. Ese me encanta. Es uno de los más misteriosos, ¿no? Y el que ahora quiero hacer es el del tesoro. Este es uno que también me han pedido mucho. Oye, ¿cómo encuentro el tesoro? El tesoro lo vas a encontrar en la parte de afuera de la casa. Y te tienes que luego ir al túnel. Este túnel es un túnel secreto que está en esta parte. Llegamos a esta parte y le damos en entrar. Estamos dentro. Este túnel es el que nos va a llevar al tesoro. Tenemos que saber a qué lado ir para poder encontrar el tesoro. El primer lado es a la izquierda. Si se dan cuenta, hay dos opciones. Vamos a la izquierda. Seguimos avanzando. Y el siguiente lado, el que van a querer ir, es a la derecha. Después tenemos que ir a la izquierda. Se empiezan a escuchar ruidos. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la izquierda. Perfecto, perros. Solo faltan dos más. Este objetivo se trata de tirar unas latas de cerveza. Y mucha gente no sabe cómo hacerle, ¿no? En la cocina, si se dan cuenta, están las latas de cerveza. Las tienen que tirar. Ya que las tiran, las van a poner aquí, ¿no? Ya que tiraron la cerveza, les van a dar la opción de sacar esta basura. Así que sáquenla. Saquen la basura de la casa porque huele a culo, ¿no? Luego le damos en colocar de tiro al blanco. Ya que colocan las latas de la cerveza, las tienen que tirar. Vamos a tirarlas. Apunten bien, apunten fuerte. Fuego. ¡Oh, qué onda! Ya llevamos todos los objetivos, perfecto. Solo falta el último. Y este es uno de los que cuando lo vi me sorprendió bastante. Para hacer este objetivo tenemos que entrar al coche. Pero el coche necesita unas llaves. Las llaves del coche están en el sillón. Ah, una cosa que tienen que tener en mente. No despierten al papá porque se acaba el juego. O sea, se acaba esto, así que no lo despierten a ese perro. Agarra las llaves del auto. Y con esto vamos a completar el último objetivo. Y hay que ver este final alterno como una parte secreta, digamos, del juego. Es como un final secreto, diría yo. No voy a hablar en esta cinemática para que la disfruten. Le vamos a dar energizar. Here I come, Mantroid. Come on, let's get going. This is Captain Spirit. You copy. Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no, heater showers. Burn on the force field. Too late, emergency. SOS, crash landing. Ahhhh! I wonder how many ships Mantroidis crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore. 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 Es un poco triste y solitario. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se les va a llegar a mi planeta? Mantroidi, muédo, chiquete. I'm going to crush you. Maybe it's all your fault. You're too weak to fight me, Captain Idiot. This time, you won't get away from me. I don't have to get away because I'm everywhere. Fight me instead of hiding. You created all this pain. I'm going to finish this. No. I can't let you live. You can't miss your chasing ghosts. You'll never catch me. Never. No. Algo que quiero explicar es que si se dan cuenta donde estaba ese niño, hay como un poste de luz y como unas calles, o sea, es como una carretera, si se fijan. Si tú te pones a investigar, de hecho, en el garage hay una nota donde dice que la mamá del chavo, o sea, de este niño murió porque la atropellaron. En esta parte está en el casillero. ¿Se acuerdan que lo abrimos? En la carpeta está la historia de lo que pasó. Si se dan cuenta, dice, estaba caminando desde su coche cuando fue atropellada por un vehículo no identificado que circulaba a exceso de velocidad. Estamos tratando este caso como un homicidio con vehículo. Lo que yo me di cuenta es que esa alucinación que tuvo el niño como en el infierno y con el poste de luz como en la calle, me imagino que es como una pesadilla, ¿no? De lo que le pasó a su mamá y eso es lo que ve el niño en sus pesadillas, o sea, es como un duelo interior entre él y lo que pasó. Eso es lo que creo, ¿no? Esa es mi teoría. De todas formas, ya completamos todos los objetivos. Quería hacer un gameplay enseñándoselos para que ustedes los hagan o para que simplemente vieran un poco más de qué se trata el juego ya a fondo. Hasta aquí voy a dejar este gameplay y espero que te haya gustado. Deja tu me gusta para más videos. Suscríbete si no te has suscrito. Hasta luego. Adiós. Adiós.